Los 30 socios de la agrupación Luz y Esfuerzo recibieron las canastas de alimentos correspondientes al proyecto presentado al 6% social del gobierno regional. Bueno, hoy día estamos recibiendo las 90 cajas, porque son tres, una por mes, para la agrupación nuestra, de cada una de nuestras socias, así que queremos agradecer también a Albori por este proyecto, el 6% donde fuimos nosotros también beneficiados, así que agradecer también todo el apoyo que tuvimos, nuestro proyecto se llama Luz y Esfuerzo contra el COVID, así que queremos agradecer todo el trabajo realizado que hemos también realizado por tiempo con ellos y donde también la gente discapacitada ha sido incluida, así que agradecer en nombre de todas nuestras socias y también de todas las funcionarias del GORE, en especial a la señora Elizabeth Smith que nos ayudó muchísimo en este proyecto, en este tiempo. Correcto, ¿cuántos beneficiarios tiene este proyecto? 30 personas, 30 personas todas, personas discapacitadas en nuestra agrupación, las personas que fueron colocadas en esta lista son personas que definitivamente necesitaban este tipo de ayuda. En la oportunidad se hizo presente en la entrega de canastas Paulina Maldonado, nutricionista, con la finalidad de certificar los alimentos que se entregaban a la agrupación Luz y Esfuerzo. Yo estoy encargada de venir a verificar las canastas que cumplan con los requerimientos nutricionales, que vengan todos los alimentos en buenas condiciones, que cumplan con la fecha de vencimiento, para que se pueda entregar un óptimo alimento a las funcionales. Bueno, he participado en varias entregas de canastas, la calidad de los alimentos es muy óptima para la gente, se entrega buena marca, con buena fecha de vencimiento, por lo tanto cumple con los requerimientos. En representación de la gobernadora y de los consejeros regionales, asistió a la entrega Jessica Lagos Cárdenas, encargada de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional. Beneficia a 30 personas, personas de tercera edad y en general los socios y socias que ya llevan en esta agrupación más de 12 años trabajando juntos y juntas. Así que estamos muy contentos. También dar un saludo de parte de los consejeros y consejeras que aprueban estos recursos y que hacen posible que hoy en día esta agrupación pueda contar con estas cajas de ayuda que también tienen apoyo a la sanitización para prevenir el COVID, ¿cierto? Y nada, darles un cariñoso saludo desde el gobierno regional, desde la gobernadora y también del consejo regional. En la oportunidad se hizo entrega de las 90 cajas correspondiente al proyecto denominado Luz y Esfuerzo contra el COVID.